Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Hoy quiero traerles nuevas noticias, nueva información acerca de Karak Street Y les va a encantar muchísimo chicos Y es que ya se filtró algo así Alguien como que logró conseguir la fecha exacta De cuando se va a lanzar Karak Street oficialmente en Android Y globalmente, obviamente, en Android y en iOS Pues alguien como que ya consiguió la fecha chicos De hecho, hace un día atrás Publicaron los de Karak Street en sus páginas Lo mismo que yo ya les había traído en el anterior video De que a fin de este mes iba a salir Karak Street chicos Y en lo que cabe de estas semanas, de estos días Pues antes del lanzamiento iba a salir más información Y pues requisitos y toda la cosa Bueno, de hecho ya va a estar en pre-registro en la Play Store Y demás cosillas chicos Ahora mismo salió la información de que Karak Street Será lanzado el 20 de octubre chicos Según la filtración Este día es el día en el que va a estar disponible El juego en la Play Store chicos Para que puedan descargarlo globalmente Esta es la fecha para Android, para iOS Y algo más que les va a interesar Es que salió algo así como los requisitos mínimos Y esto está bastante raro Y de hecho ya lo habíamos comentado Que actualmente todos los juegos piden 4 GB de memoria RAM Como mínimo en un dispositivo Pues es justamente lo que está pidiendo Karak Street chicos Actualmente pide también 4 GB de memoria RAM Como mínimo Esto ya se veía venir Y también te pide que tengas 128 de almacenamiento De memoria de almacenamiento Esto la verdad Esto me confunde un poco Porque no vas a usar los 128 para instalar el juego Esto es muy extraño la verdad Seguramente aquí hay algún tipo de error Porque actualmente ya les dije El juego pesa 3 GB 70 Bueno 3 GB 700 Cerca a 4 GB Pero pues Seguramente el día de su lanzamiento Y todo llegue a pesar como 6 GB posiblemente Y pues quizás cerca a 7 Pero de que te pida que tengas un almacenamiento de 128 Esto ya se extraño Porque Teniendo 64 de almacenamiento Pues fácilmente puedes instalar el juego Lo importante es que tú tengas espacio Mínimo Yo supongo que mínimo de unos 10 GB Así que bueno chicos Esto simplemente era para traerles Esta nueva información que acaba de salir Espero que les guste La buena noticia que les acabo de dar Vayan preparando sus móviles Vayan liberando espacio Vayan eliminando los juegos que no les interesa Y prepárense Prepárense para el lanzamiento Así que bueno gamers Se despide como siempre su amigo ultra Dejen su like si les gustó la noticia Que les acabo de dar Nos vemos en un próximo video Cuídense Hasta la próxima Hasta la próxima